No podrá derribar esos dos pinos. No, tú desde mis habilidades. ¿Qué pasó con la señorita Ackerman? ¿Qué le hiciste a Sam? Yo sé por qué está molesta. ¿Por qué pasó? Su novio la mandó al diablo a noche. Y a mí me han visto. Debemos ir a clase. Claro, después de que derribé esos dos pinos. ¿Cómo un tiro? No es posible. Eso, Chris. Tomaré a la enfermera. Un, cinco, cuatro, tres, dos. ¡Sí! 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 ¡No, no, no! ¡Sí!